y déjenme comenzar la grabación, ya está grabando y les comparto mi pantalla ok, hoy vamos a comenzar el curso desde el último domingo, no pudimos hacerlo y ahora vamos a hablar sobre los fundamentos de administración y vamos a comenzar a hablar sobre cómo la administración ha cambiado a través de la historia ¿está bien chicos? ¿entendéis bien? super cool ok la administración ha estado presente en nuestras vidas todo el tiempo podemos encontrar administración en la vida diaria, en la vida profesional tanto en la vida profesional como en la vida personal incluso con nuestros amigos, cuando organizamos esos fines de semana descomunales o esas saliditas, estamos utilizando también administración pues ya saben todo eso que se dice en la casa las mamás son las mejores administradoras porque administran todo como trabajo, dinero, tiempo, bla 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 entonces ahí también se aplica la administración aquí en la escuela, sin duda ustedes como grupo deben tener cierto grado de conocimiento de la administración para poder administrar sus tiempos, para poder administrar, no sé, trabajos en equipo para poder administrar a todo el grupo, por ahí con el jefe de grupo y bueno, está toda esta parte ¿va? entonces la administración, como vamos a ver más adelante pues es una, un área fundamental y universal sin embargo, a pesar de que la utilizamos en todo momento en el trabajo es en donde la administración se ha profesionalizado y es en donde se manifiesta de una forma más representativa o más, no sé, de una forma más evidente ¿de acuerdo? entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando a través de la historia cómo ha ido cambiando la administración a través de la historia y de qué forma se ha profesionalizado entonces, tenemos diferentes periodos en la historia y en el principio, tenemos el periodo primitivo luego el periodo agricultor luego la antigüedad greco-romania y la feudal age y con la revolución industrial tuvimos muchos cambios y luego, en el siglo XX y XXI la administración tuvimos muchos cambios y también vamos a hablar de cómo las administraciones han estado en Latinoamérica ¿ok? so, en el periodo primitivo as you remember all the work was divided by age and sex so, no all the people were doing the same job and the human being were using management as a rudimentary way when they were working in a group in order to archive a goal for instance cuando ellos querían matar un mamut entonces se organizaban en un grupo y entre varios pues lo mataban para comer en esta época que fue la época o un periodo nómada todos los grupos estaban formados como en familias pero obviamente si en una familia vamos a ponerlo así tradicional estaba el papá la mamá y los hijos y los hijos estaban pequeños pues no toda la familia podría podría participar en matar al mamut más bien varios hombres cabezas de familia empezaban a este se empezaban a organizar entre ellos para poder matar el mamut y poder llevarlo a sus familias por eso es que la división del trabajo se empieza a hacer con base en la edad y el sexo además se hace también con base en la edad perdón con base en el sexo porque finalmente la las características biológicas del cuerpo masculino y del cuerpo femenino pues son diferentes va y bueno había actividades que ajustaban mejor para el sexo femenino y otras para el sexo masculino posteriormente bueno aquí en el periodo primitivo no había gran administración simplemente se organizaban en el momento en el que iban a realizar una actividad y vámonos va entonces ahí empieza a surgir la administración simplemente para conseguir como grupo un objetivo en común posteriormente viene el periodo agrícola que bueno pues se caracteriza por porque empieza a darse el cultivo de vegetales y en este caso con el cultivo de vegetales viene el sedentarismo si se acuerdan ¿no? que es el sedentarismo cuando las personas empezaron a quedarse ya a vivir en un lugar fijo ¿qué es lo contrario a ser sedentarios? nómadas ok chicos muy bien entonces aquí en el periodo agrícola es cuando empieza a surgir el estado ¿va? el estado políticamente hablando en este periodo es cuando empiezan a florecer las culturas de Mesopotamia y de Egipto si ustedes recuerdan en Egipto se construyeron muchas pirámides y entonces ahí empieza también a formalizarse o a establecerse un poquito de forma empírica la base para la administración aquí en Egipto empieza a darse a través de la administración del trabajo y el pago de tributos ¿va? entonces pues si la administración tenía que utilizarse para administrar a todas las personas que iban a trabajar en una pirámide todo el recurso cómo se iba a transportar cómo se iba a organizar el trabajo ya en el en el área donde se iba a construir la pirámide ustedes saben que esas pirámides llevaban muchos años para construirse entonces pues todo el trabajo que tenía que hacerse era arduo y durante largo tiempo ¿no? ¿caso? de de igual forma pues como les decía se hacía una administración para administrar toda la parte de los de los tributos que iban llegando y bueno pues a partir de todos estos elementos es cuando empiezan a surgir pues los precursores de la administración moderna y no sé básicamente fue esa la la evolución en el periodo agrícola hasta aquí ¿vamos bien? sí no no va entonces después entramos con la antigüedad en este periodo de tiempo había muchos escravos ¿sabes qué significa escravos escravos esclavitud entonces there were a lot of slaves so administration was in the way of enforcement through strict work supervision and physical sanctions ¿ya? entonces durante esta época la época grecorromana se da la esclavitud es cuando cuando surge la esclavitud y la administración pues estaba caracterizada por estar forzando un trabajo estricto con una gran supervisión y sanciones físicas obviamente como aquí había sanciones físicas el rendimiento de las personas durante esta época el rendimiento laboral era muy 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 bajo entonces pues no no había buena producción o no había buen avance en la construcción no sé de obras de edificios toda esta parte y bueno pues aquí la parte de administración pues es que va evolucionando va cambiando para no sé como como forma de controlar a los esclavos pero pues finalmente era una forma pues no muy agradable va posteriormente en la feudal age eh recuerdan como era la época feudal chicos ¿no? era donde había un señor feudal que se cargaba de todo el trabajo bueno de administrar el trabajo exacto aquí en al principio de la época feudal existe el señor feudal el feudal lord entonces toda la parte administrativa era hecha o era realizada de acuerdo a los criterios de él después en esta misma época cuando empieza como el decaimiento de la época feudal empiezan a surgir todos los trabajadores del señor feudal se empiezan a independizar con esta independencia los talleres ay que hice ahí así o más en español este los talleres de workshop comienzan a aparecer estos talleres pues eran pequeños espacios en donde se reunían cuatro o cinco personas y pues estaban trabajando por su cuenta va entonces pues aquí ya empieza a surgir la administración de forma un poquito más profesional empiezan a existir nuevas formas de administración y los talleres al ser como precursores de fábricas o pues sí de fábricas sobre todo empiezan a crear nuevas estructuras va y entonces con ello la administración pues empieza a basarse en extensivas formas de trabajo y también en algunos niveles de supervisión o de control va todavía eran como controles muy bajitos o muy muy tranqui muy primitivos pero pues ya empiezan a surgir y pues con esta con este surgimiento de estos talleres artesanales empiezan a surgir también los gremios los gremios pues lo que buscaban en ese entonces era pues básicamente mejores condiciones de trabajo o mejores condiciones para los trabajadores de este modo esos gremios que empiezan a surgir desde la época feudal son los precursores de lo que hoy en día son los sindicatos ¿verdad? los sí los sindicatos de trabajadores hasta aquí chicos ¿vamos bien? sí profesor sí profesor va posteriormente ¿quién me cuenta qué sucedió en términos generales no con respecto a la administración ¿qué sucedió en la revolución industrial? una explotación de maquinaria explotación de maquinaria a bueno sacarle el máximo provecho profe ok ok si empezaron a fundar las primeras grandes fábricas ¿no? claro teníamos muchas máquinas podemos crear grandes fábricas ¿va? también fue como el uso de nuevas tecnologías ajá ¿cuál fue la tecnología principal que hizo que estallara la revolución industrial chicos la de gas la máquina de vapor la máquina de vapor ¿verdad? ok la máquina de vapor fue el invento más representativo ¿va? si saben que es una máquina de vapor o no es como una especie de ferrocarril ¿una especie de qué? ferrocarril sin moverse fue la la máquina de vapor fue muy utilizada en ferrocarriles de hecho creo que es hacia donde más se fue orientando pero en realidad pues la máquina de vapor consiste simplemente una máquina que funciona transformando energía que es la energía del vapor de agua hirviendo en energía mecánica por así decirlo era más como un motor ¿no? es un motor ajá y este motor pues fue lo implementaron más en los trenes en los ferrocarriles que en otras cosas tuvo mucho auge en ferrocarriles entonces entonces por eso normalmente escuchamos máquina de vapor y lo relacionamos con un tren pero en sí pues es la la máquina como tal ¿va? también había máquinas dentro de las empresas dentro de las fábricas que funcionaban a vapor entonces pues tenías que estarles este metiendo leña o carbón o algún combustible para que estuviera trabajando la máquina ¿va? ¿conocen el tren? sí ¿no? o sea si alguna vez en su vida han visto un tren en funcionamiento sí sí profesor sí profesor va sí profesor ok entonces la máquina de vapor pues sí fue súper importante fue como el boom de esta época pero también existieron algunos otros inventos interesantes ¿va? como el teléfono ¿saben quién inventó el teléfono? Alexander Graham Bell Graham Bell ok también en esta época se inventa el automóvil surge por ahí el avión ya ya más este no sé más sólida ya ya un avión como tal mejor mejor estructurado y también los focos si saben quién inventó el foco ¿no? Alva Edison Tomás Alva Edison ¿va? entonces imagínense con todos estos inventos pues ya todos esos pequeños talleres que había al final de la época feudal pues empiezan a cambiar se empieza a dar esta centralización de la producción desaparecen los talleres y ahora dan paso a fábricas ¿va? en estas fábricas pues se da un boom industrial en donde pues el dueño de la maquinaria es el dueño de la empresa él pone toda la maquinaria y los empleados o los trabajadores lo que ponen es la fuerza del trabajo ¿va? de este modo la administración en ese entonces es coercitiva y está basada en explotación del trabajador explotación inhumana digo creo que esta parte en cada periodo la llaman de forma distinta pero finalmente todo el tiempo ha sido una explotación inhumana y bueno con la aparición de fábricas se empiezan a dar estructuras de trabajo de trabajo más complejas y ya empiezan a surgir los especialistas en administración para resolver los problemas que van surgiendo pero como en el momento ¿va? no hay tanto una no hay tanta planeación y pues finalmente como había explotación inhumana pues podías tener como al empleado tal y como tú quisieras entonces pues así fue todo durante la revolución industrial posteriormente ya en el siglo veinte y veintiuno el aseguramiento de la calidad y las tecnologías de la información hacen que todos los negocios cambien ¿va? entonces cambia la operación del negocio y de este modo se hace como obligatorio la profesionalización de la administración y esto empieza a surgir por cuestiones sobre todo de competitividad finalmente en la revolución industrial quienes tenían dinero mucho dinero podían crear sus propias fábricas y comprar su maquinaria y era y a final de cuentas pues eran los únicos que producían un producto entonces si este producto era bien producido o mal producido o si tenía calidad o no tenía calidad era lo menos importante como eran como eran los únicos que producían pues o les comprabas a ellos o les comprabas a ellos no había competitividad no había cuestiones de control de calidad finalmente finalmente cuando tú produces algo si solo tú lo produces pues no pasa nada te van a comprar a ti o es a ti o es a ti pero ya en el siglo 20 y en el siglo 21 empieza empiezan a surgir más empresas entonces quizás antes no sé una sola fábrica producía botellas no botellas o contenedores posteriormente en el siglo 20 y 21 ya empiezan a surgir más empresas que producen botellas y algunos otros contenedores entonces qué es lo que tiene que suceder pues entonces ya no puedo yo controlar la calidad del producto o más bien ya no puedo yo controlar al mercado y entonces pues ahora tengo que producir productos con calidad para que no me dejen de comprar para que no se vayan con mi competencia eso es el aseguramiento de la calidad y entonces aquí en el siglo 20 y 21 es cuando la administración empieza a fundamental a profesionalizarse con los objetivos pues de mantener esta calidad del producto y poder con y bueno para mantener la calidad pues necesito planear poder planear cómo voy a desarrollar mi trabajo ¿verdad? como como fábrica entonces chicos hasta aquí alguna pregunta no profe no profe ok es claro para ustedes cómo ha ido cambiando la administración cómo surge simplemente en en la época primitiva para realizar dos que tres tareas y cómo con el paso del tiempo ha ido cambiando un poco sí ok ok chicos entonces sin duda pues prácticamente durante el periodo grecorromano la época feudal y la revolución industrial pues la administración estuvo caracterizada por plantear las reglas o estructuras para someter de forma inhumana al trabajador actualmente pues creo que se sigue haciendo pero no sé de forma menos evidente ¿no? eso pues también trae consecuencias y cosas así pero hoy en día pues la calidad está más enfocada a mantener calidad del producto ¿va? ahora ¿cómo ha sido la evolución en Latinoamérica durante estos periodos? también pues aquí en Latinoamérica hemos tenido una época prehispánica una época colonial y por ahí siglos veinte y veintiuno ¿va? entonces pues en Latinoamérica durante la época prehispánica hubieron dos culturas que sobresalieron estas dos culturas fueron la cultura azteca y la cultura inca digo hubo muchas culturas y la verdad es que todas fueron importantes pero las principales a nivel Latinoamérica pues fueron la cultura azteca y la cultura inca la principal forma en la que la cultura inca administraba o aplicaba la administración era a través de un sistema bastante complejo de intercambios ¿va? intercambio de productos entre diferentes regiones entonces los incas pues lo lo usaban para hacer su intercambio pero era todo el proceso de intercambio desde ¿cómo voy a mover mercancía? de bueno en ese entonces no le llamaban mercancía pero eso ya nuestros días es ¿cómo voy a mover toda la mercancía desde ¿cuándo tengo que empezar a moverla para que llegue a otra región en tiempo? ¿va? entonces es pues es todo el proceso de intercambio posteriormente con los aztecas ustedes saben que aquí los aztecas pues fueron como más guerrilleros ¿no? entonces sometían a otros pueblos los sometían y les cobraban un tributo entonces pues aquí los aztecas aplicaban la la administración principalmente para el manejo o la gestión adecuada de los tributos va posteriormente en la época colonial lo que sucede es simplemente que como ustedes saben se da el periodo de la conquista entonces durante este periodo prácticamente toda la administración era idéntica o era una copia de los métodos administrativos de España que en ese entonces pues estaría por ahí por la feudal age ¿va? por eso aquí teníamos no teníamos reyes teníamos virreyes que era como la autoridad máxima aquí a nivel nivel nueva España y dependía finalmente del rey no sé pues entonces esta administración era una copia o era idéntica a los métodos que se usaban en España en ese entonces ¿va? posteriormente en el siglo 19 seguimos por aquí si saben cuál es el siglo 19 ¿verdad? ¿qué periodos comprende? ¿saben chicos en qué siglo estamos actualmente 21 estamos en el 21 ¿de qué año a qué año es el siglo 21 chicos que ahorita estamos en el siglo 21 ¿de qué año a qué año es el siglo 21? del 2001 al 2100 del 2001 al 2100 ok entonces el siglo 19 ¿qué años comprende? ¿de 1801 al 1900 no ese es el siglo 18 es de 1901 al 2000 es de 1901 al 2000 no espérenme sí sí de hecho perdón perdón sí es del 800 al 900 ¿va? ya estoy igual que ustedes me contagian jóvenes entonces durante este periodo toda la administración en las que ya eran fábricas recuerden este periodo colonial era se se hacía todo con base en los métodos administrativos de nueva España de España en ese entonces estamos hablando de un equivalente al feudal age ajá posteriormente recuerden que en el feudal age al final empiezan a surgir los talleres lo mismo sucede aquí en latino américa para el siglo 19 empiezan a crearse las fábricas el siglo 19 es no sé como que a finales el la cuarta parte del siglo 19 ya comprende la revolución industrial en la revolución industrial veíamos que se da una centralización de la producción entonces empiezan a haber fábricas también aquí en latinoamérica va y la administración pues se sigue dando de acuerdo a los sistemas implementados en el occidente va es decir en ahora ya no nada más en España sino en general en Europa va que en ese entonces estaba atravesando por la revolución industrial en la revolución industrial hablábamos de la máquina de vapor durante qué periodo aquí en México es cuando se implementa la red ferroviaria en la presidencia de Porfirio Díaz en la presidencia de Porfirio Díaz Porfirio Díaz en qué tiempo estuvo en el porfiriato aproximadamente 30 años 30 32 ajá qué años 1856 a 1911 exacto entonces ese periodo comprende la revolución industrial el surgimiento de la máquina de vapor que se implementa mucho en ferrocarriles y que Porfirio Díaz así de súper dictador y súper mal plan y todo eso se la trae a México un segundo chicos bueno qué pasó mamá ok sí no hasta medio día yo creo entonces está bien chau 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 ¡Gracias!